Que bonito, que bonito, vamos buscando pareja para bailar y gozar en esa noche Organización Quechín, dice de esa manera, se llama Sabor, sabor Y se baila bonito Y se baila bonito ¡Bailale, bailale, bolito! ¡Bailale, bailale, bolito! ¡Bailale, bailale, bailale! ¡Bailale, bailale, bailale! ¡Bailale, bailale, bailale! ¡Bailale, bailale, bailale! ¡Bailale, bailale! ¡Bailale, bailale! ¡Bailale, bailale, bailale! ¡Bailale, bailale! ¡Bailale, bailale! ¡Bailale, bailale! ¡Bailale, bailale! ¡Bailale, bailale! ¡Bailale, bailale, bailale! ¡Bailale, bailale, bailale! ¡Bailale, bailale! ¡Bailale, bailale! ¡Bailale, bailale, bailale! ¡Bailale, bailale! ¡Bailale, bailale!